La Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas ha anunciado en los siguientes días el descenso del combustible tanto gasolina y diésel. En el departamento de San Marcos los precios se han mantenido, pero ¿cuál sería el análisis relacionado al costo de la canasta básica? Hoy que los precios están bajando, debería o debiese tenerse un comportamiento de baja de los precios de una manera ostensible. Sin embargo, hemos visto y podido constatar que por el contrario el precio de los artículos de la canasta básica pues permanecen en un alza digamos considerable. Eso como consecuencia de que todavía en los procesos productivos y en los procesos de distribución todavía no se ha hecho sentir el efecto de la baja en los precios del combustible. Es decir, que la mayor parte de los agricultores del país utilizan el servicio público y si podemos constatar el precio de las tarifas del servicio público pues no tuvo baja ostensible, es decir, los precios siguen siendo los mismos. Hoy en un monitoreo realizado en el mercado de San Pedro Zacatepeques, varias amas de casa se dieron cuenta que los precios de las verduras han incrementado. Fíjese que tal vez la gasolina bajó, el gas quizás bajó pero la canasta básica subió y en eso nos beneficia un poquito en el bajo del gas de la gasolina pero nos, ahora sí que nos agarran por otro lado con la canasta básica que definitivamente está subiendo. La remolacha, el brócoli, las papas se han mantenido pero según las vendedoras manifestaron que los precios han estado normal, solo aumentó el costo de los rábanos y el ejote. Bueno, el producto que nosotros vendemos siempre ya bajó un poco de precio, pero no sé otros productos a ver, pero lo que nosotros vendemos aquí sí bajó un poquito de precio, el que está un poquito alto es el rában, el rábano está a dos la docena. Casi toda la verdura sí igual mismo presta, la herma mora hasta a dos cincuenta, a dos el pepino, a dos las zanahorias, cinco los elotes igual. Entonces, solo que subió un poquito fue los rábanitos que está a dos la docena porque estaba a quetzal. De primero Dios entre un mes, un mes y medio está otra vez el mismo precio porque ya se arranca un producto, se siembra otro producto, ese cuando baja porque ya se siembre bastante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!